Muchas gracias y buenos días, doctor Ignacio Pascual Camacho Hidalgo. Bienvenido a estas vistas públicas para postulantes al Tribunal Superior Electoral. Hemos establecido un protocolo en el que se le conceden cinco minutos de presentación libre para que usted pueda presentar a este Consejo sus credenciales académicas, su hoja de vida, así como cualquier otra información que usted entienda pertinente para la evaluación que estamos realizando. Bueno, concluida esta parte, los miembros del Consejo le harán preguntas por un espacio no mayor de 15 minutos. Tiene usted la palabra y muy buena suerte. Gracias, señor Presidente. Gracias a las consejeras y consejeros que me reciben en el día de hoy. Como usted bien lo ha dicho, repondo al nombre de Ignacio Pascual Camacho Hidalgo y me presento antes de ustedes con la finalidad de que valoren la postulación o mi postulación al Tribunal Superior Electoral. Conforme al currículum que le he depositado, se establece que ingresé al Poder Judicial hace 23 años. De ello, puedo contactar que tres fueron en el Tribunal de Primera Instancia, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, 20 de ellos en la Corte de Apelación del Distrito Nacional, y de estos 20, 16 años presidiendo la tercera sala de la misma Corte. En el ámbito académico, he sido docente por 27 años en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. También he sido docente en la Escuela Nacional de la Judicatura, en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y en la Universidad Tecnológica de Santiago Recinto Santo Domingo. En estas últimas, no puedo computar el mismo tiempo de la docencia de la UAS, sino que fueron por periodos más cortos. También tengo el honor de hacerle saber que la función de la Judicatura y la docencia me llevaron a mí a incursionar en escribir. Y tengo tres libros dentro del ámbito del derecho penal, de manera específica. Y también produje una revista tendente a crear una comunicación entre el Poder Judicial y la ciudadanía, explicando lo que es el Poder Judicial de manera sencilla y llana. Me considero, y así lo he demostrado durante el tiempo que he permanecido en las instituciones que antes le he señalado, me considero ser una persona proactiva, en el entendido de que participo en los procesos de desarrollo de esas instituciones. En mi propio currículo narro algunas de las actividades que desarrollé durante ese tiempo. Esa misma proactividad la ejerzo en mi tribunal. Les reitero, tengo 16 años siendo presidente de una sala, donde he visto pasar muchas cosas, he visto pasar algunos que otros jueces. Y yo permanezco en la oposición. Lo que me da a mí a entender es que lo he hecho correctamente. Y por eso lo presento como uno de los avales fundamentales para pretender llegar al Tribunal Superior Electoral. Al considerarme una persona proactiva, lo digo con la convicción de que llegar al Tribunal Superior Electoral, así haré lo mismo. Porque en la Escuela de la Judicatura nos enseñaron a nosotros a conocer nuestras fortalezas y nuestras debilidades cuando no formaron para la función de juez. Las debilidades las sé enfrentar y superar. Y donde vaya, sé que voy a toparme con alguna de ellas, pero no me voy a amedrentar, la voy a superar como lo he hecho. Yo llegué a ser juez en el 98, sin nunca haber sido juez. Y para mí tengo la convicción de que lo hice correctamente. Por algo he ido escalando hasta donde estoy. Me coloco a disposición de ustedes, con la finalidad de que si entienden que debo hacer o contestar alguna de sus preguntas. Gracias. Sí, muchísimas gracias, doctor Ignacio Pascual Camacho Hidalgo. Tenemos al consejero senador Bauta y después al consejero senador también Eduardo Estrello. Buenas tardes. Buenas tardes, senador. Senador Camacho Hidalgo. Viendo su hoja de vida, su historial de trabajo, fue muy vinculado al tema penal y procesal penal. Es correcto. Entonces, me gustaría saber qué procedimiento usted sugeriría desde el Tribunal Superior Electoral para la persecución de los delitos y crímenes electorales. Bien, la ley 1519 contiene, en su parte final, creo, los artículos 280 y siguientes, contiene lo que ella denomina las infracciones de carácter penal electoral o crímenes y delitos electorales. y establece una, podríamos decir, un listado de tipo penal de carácter electoral. Pero es lógico hacer destacar que el reglamento para la aplicación de la ley, en este caso, de la ley 2911 del Tribunal Superior Electoral, este adopta parte del Código Procesal Penal para poder realizar la investigación, la persecución y la sustanciación de los procesos en materia penal. Es decir, que del Código Penal toma la figura del juez de la instrucción, la del fiscal, la de la audiencia de medida de coerción, la de la audiencia preliminar y el juicio. Es decir, que la misma regla de procedimiento que se utiliza para la investigación y persecución de los llamados crímenes y delitos ordinarios son aplicables también a nivel del Tribunal Superior Electoral. Es decir, se produce un tipo penal específico de lo que la ley tipifica como tal, entonces, entra en ejecución o entra en participación el Ministerio Público acreditado ante el Tribunal Superior Electoral. Este, entonces, hace lo ordinario, reúne la prueba, reúne los indicios, comprueba los hechos y puede pedirle, entonces, al Tribunal Superior Electoral que designe a uno de sus miembros para que actúe como juez de la instrucción, algo que sea de acudir para las autorizaciones que sean pertinentes, también para la imposición de la medida de coerción si fuera necesaria y también para que celebre la audiencia preliminar o la audiencia de cargo en base a lo que el Ministerio Público decidió acusar a la persona que violó o alteró la disposición de la ley cometiendo un delito penal electoral. Muchas gracias. Consejero Eduardo Estrella. Magistrado Camacho, conociendo su experiencia como presidente de corte, ¿estaría usted de acuerdo que una reforma constitucional se haga una modificación suprimiendo a los suplentes del Tribunal Superior Electoral? Ya que los otros altos tribunales del país, como la Suprema Corte, y el Tribunal Constitucional no tienen suplente. Bien, podríamos iniciar diciendo que el legislativo como poder soberano puede legislar en los aspectos que entienda que son pertinentes y adecuados para la modernización de las leyes. Y esto es una respuesta personal que yo le doy y lo hago en base a la tradición que tenemos. En muy raro caso, los suplentes de los titulares son llamados a formar parte del órgano. Porque en los casos como el Tribunal Superior Electoral y otros, están constituidos por cinco, pero funciona válidamente con tres. solo en algunas excepciones la propia ley establece que deben de estar el pleno, el quórum con el pleno de los cinco jueces. Entonces, no es en detrimento de lo que sean sustitutos de los jueces, en este caso, del Tribunal Superior Electoral. estoy hablando desde el punto de vista de la eficacia. O sea, cómo mantener a cinco personas atadas a un lugar donde ellos en muy poco caso podrían sustituir a los titulares. Si el legislativo decide hacerlo, está en su propia competencia hacerlo. Muchas gracias, magistrado. Si tiene la palabra a la magistrada Miriam Germán cedida por el caballero de Santiago, Víctor Fadur. Dada su larga experiencia, yo diría que larga y limpia experiencia en el manejo de tribunales colegiados, yo quisiera que usted brevemente nos hablara de la forma que resultaría más adecuada para armonizar seres humanos tan diferentes. Bueno, yo creo que el que está al frente de un conglomerado debe de ser la persona menos conflictiva porque tiene que estar lidriando con el conflicto de los otros. Si una persona que dirige algo no puede ser un agente que genere conflicto permanente con relación a los otros. Y lo estoy diciendo porque yo aplico eso en mi tribunal, yo aplico esa situación. En mi tribunal nunca se genera un conflicto porque surja de mí porque yo me comporto como un líder y cuando hablo de líder no me estoy refiriendo a alguien que impone su criterio sino es alguien en que los otros hasta pueden confiar para solucionar los problemas. El que impone su criterio no es líder. Sí, pero hago la aclaración porque a veces se confunde, se confunde en ocasiones. Sí, pero el líder es el que hace las decisiones por consenso y por el interés nacional. Así es. Contentándole a la magistrada, mira, fíjese, en mi tribunal yo soy el último que postulo, es decir, yo soy el último que presento o hago la opinión con relación a un proceso para evitar lo que usted plantea, porque muchas veces el presidencialismo lleva a llegar a imponer o alguien por estar en consonancia con el presidente acoge la tesis. Por ejemplo, en las discusiones hay ocasiones que un juez o una jueza dice, bueno, yo me acojo a lo que diga la mayoría y yo le digo, no, vote, su voto debe ser de una forma u otra. Y lidiar con gente es difícil, sobre todo en los casos de los jueces cuando entendemos que todos somos iguales. Y eso es una realidad que hay que saberla monitorear cuando uno forma parte de un tribunal colegiado, porque esa es la verdad, todos somos iguales. no. No, no. Gracias.